El Parlamento Europeo reconoció este 31 de enero a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, tras constatar que el presidente Nicolás Maduro rechazó públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales. El Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como el presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a la Constitución de la Nación Sudamericana. Asimismo, la Eurocámara expresó respaldo absoluto a su hoja de ruta en una resolución que votó este jueves en pleno. En ella, pide a la alta representante para la política exterior Federica Mogherini que haga lo mismo en nombre de la Unión Europea en su conjunto. La resolución pide también a los gobiernos de los estados miembros que reconozcan como presidente a Guaidó hasta que el país pueda celebrar elecciones presidenciales libres y legales. España, Francia, Alemania y Reino Unido habían dado el 26 de enero un ultimátum a Maduro para que convocara elecciones o reconocerían a Guaidó como presidente. Notimex.